¿Qué es el Padre? Definitivamente el mal no está contento porque Radamé se le está escapando, pero como decía Radamé, también el mal no estaba contento por la proyección de vida que estaba comenzando a realizarse en esta pareja con su familia y el testimonio que ellos podían dar después de lo que ha sido su vida en Dios. Claro, este plan de vida no le gustaba al mal. Y en la vida de Radamé se manifestó de muchas maneras con estas pesadillas, con estos ataques espirituales que luego Radamé fue muy astuto en buscar la ayuda adecuada con las personas adecuadas para que Dios a través de su Espíritu Santo lo liberara de todos esos ataques. Y finalmente pues él quedara libre de todo eso y disponible para que el Señor trabajara con él y en él y en su familia. Eso es algo que es muy común cuando nos apartamos del camino del pecado, definitivamente el mal no está contento y nos va a tratar de desencantar, de desanimar de muchas maneras. En el caso de Radamé lo pasó de esa manera, en el caso tuyo o en el mío puede pasar de manera diferente, pero la idea final es que nos desanimemos y que no demos este paso tan importante que es romper con el pecado, romper con esta vida de desorden y ponernos en las manos de Dios. Ustedes se casan ya gracias a que ustedes dieron esos pasos y pudieron comenzar una vida sacramental ya como Dios manda, ¿verdad? Como decía Radamé, una vez que se casan, ustedes como matrimonio que han tenido que luchar para llegar hasta donde llegaron, ¿no? Y como Radamé en ese proceso se encuentra con el Señor de la mano también de Annie. Aquí volvemos otra vez a lo importante que es nosotros acercarnos a una mujer que Dios esté en su corazón, porque así Dios pudo utilizar a Annie como instrumento para tu salvación. Este proceso tan hermoso, Dios tenía los planes con ustedes y es un matrimonio que comienza muy bien, comienza como debe ser, de la mano de Dios. Y ya el pasado es el pasado, arranca toda una vida nueva. Dice el Señor, venga, que yo todo lo haré nuevo, ¿verdad? La vida de ustedes es algo nuevo, su matrimonio es algo nuevo, su vida es nueva y su futuro es lleno de esperanza en Jesús. Pero ustedes como seres humanos normales, ¿verdad? Que a pesar de que Dios ya está muy presente en sus vidas, se presentan situaciones difíciles en nuestro matrimonio. Y a mí me gustaría que ustedes nos dijeran dentro de ese matrimonio, una vez que comience ese matrimonio sacramental, ya que ustedes comienzan a convivir más de cerca, más juntos, comienzan a conocerse, ¿cuáles fueron las cosas que comenzaron a convertirse como en piedra de tropiezo entre ustedes dos como matrimonio? Me gustaría oír eso para saber también cómo lo enfrentaron. Bueno, yo lo que puedo decir en ese respecto es, fíjate, somos una pareja privilegiada y bendecida y obviamente los problemas que yo viví en el pasado no los estoy viviendo ahora. Hay una madurez por el paso de los años, por un lado, pero también hay una madurez espiritual y una presencia espiritual del Señor en mi vida. Y eso hace que los problemas que pudieran haber sido en un momento dado, ya en esta relación no existen como problemas. Pero sin embargo, no todo es perfecto. Obviamente están los problemas de la carne, están los problemas de los temperamentos, de las actitudes, y Ani y yo somos dos personas muy, muy diferentes, aunque estamos unidos por un vínculo común de amor y de bendición del Señor, pero en nuestros temperamentos y nuestros estilos de vida, hay muchas diferencias que hemos tenido que ir con el paso del tiempo subsanando, arreglando y enmendando. Pero tenemos la ventaja de que tenemos las herramientas del Señor, de la tolerancia, del amor, de la comprensión, y eso hace que todas las dificultades que puedan ir apareciendo se resuelvan sin dificultades. Realmente, para mí ha sido una bendición que esto haya ocurrido en estas circunstancias, porque eso hace que la relación se fortaleza y se temple, se bendiga. Por eso la relación de nosotros es bien... Ustedes tienen unas características muy especiales, porque ustedes han vivido lo que son experiencias de pareja donde no necesariamente Dios estuvo presente allí, y los resultados muchas veces tienen que ver con eso, esa falta de Dios en nuestras vidas, quizás es la razón por la que tú puedes hablar de tres matrimonios, y Anny también tuvo su experiencia. Pero ustedes que vivieron eso, y que hoy están viviendo esta nueva vida que Dios le está dando a ustedes, ¿cómo ustedes experimentan en esta vida con relación a las vidas anteriores y la forma de vida que ustedes vivieron? ¿En qué cosas ustedes entienden que Dios los convierte a cada uno de ustedes en una persona diferente? ¿Qué cosa de ustedes Dios ha cambiado para que ustedes sean la persona que no eran antes, y lo sean ahora, personas que son capaces de enfrentar sus dificultades como tú lo dices? ¿Qué área de la vida, por ejemplo, tuya, Anny, Dios ha tenido que cambiar para que tú seas hoy la esposa que eres para Radamé? Bueno, pienso que, como él decía, mi temperamento a veces, como tuve tantos años tomando decisiones propias, para mí fue un poco más difícil esa convivencia. O sea, cuando uno es un poco independiente y toma decisiones y está acostumbrado a decidir esto voy a hacerlo así o así, pues adaptarme a saber que somos nosotros, eso quizás me dio un poco de trabajo. También el hecho de que muchas veces soy un poco callada, y muchas cosas mías no las exteriorizo como debería de ser, pues también eso nos dio un poco de dificultad porque Radamés también es bastante callado. Entonces eso a veces puede traer problemas, pero aprendimos, sobre todo porque él me lo hace ver mucho, de que debemos tener una relación mucho más abierta de decirnos las cosas. Gracias a Dios que también me ayuda mucho el saber siempre, en cada momento, a aprender a reconocer cuando algo no lo estoy haciendo bien, saber decirle me equivoqué o perdóname. Y eso también nos ha ayudado, pero todo eso lo hace sobre todo saber que en el medio de nosotros tenemos al Señor. Y el Señor espera de nosotros mucho más todavía, y sabemos que podemos dar mucho más a tantas personas, sobre todo a nuestros hijos, que necesitan de nuestro ejemplo. Y Radamés, ¿qué área de tu vida tú has tenido que cambiar? Dios te ha ayudado a cambiar para tú ser el esposo que necesitas, Ani. Muchísimas áreas. Sobre todo la tolerancia, la comprensión. Yo soy, como decía Ani al principio, exigente, meticuloso, perfeccionista, y eso he tenido que entender que realmente debo ceder, debo aceptar las imperfecciones del otro, o el temperamento del otro que no tiene que coincidir con mis criterios y eso. Y eso me ha hecho ser más humilde, que en el fondo, Roberto, en el fondo, es lo que se nos pide en el camino del Señor. Tener más humildad, ser más sencillo, ser más consecuente, ser más caritativo, y quizás la soberbia de tu autosuficiencia en función de lo que tú has aprendido, o lo que tú conoces, o lo que tú eres, con el paso de los años, a poner eso en perspectiva, a poner eso a un nivel de que no sea una demanda hacia el otro, con lo cual se disculpa la interacción. Entonces, eso lo he aprendido en la relación, como te digo de nuevo, en la relación que es muy bendecida por el Señor, y esas bendiciones entonces se esparcen en todas las cosas que nosotros hacemos y llevamos a cabo. Cuando surge un problema entre ustedes, yo veo que ustedes tienen algo muy bonito, y es que se comunican, hablan bien, se comunican sus dificultades, pero también sus inquietudes, y lo que quizás tú quieres que Ani haga, o que tú quieres que Radame haga, o sea, son capaces de comunicarse. Yo creo que la comunicación en un matrimonio es determinante, es fundamental. Ani puede decir, oye, Radame es muy callado, pero nunca se lo dice, nunca, y Radame dice que Ani es muy callada y tampoco se lo dice, por tanto, no van a cambiar jamás, y Dios no va a poder hacer la obra que quiere hacer en ellos. Entonces, cuando surge una dificultad en un matrimonio como este, ahora ya bendecido por el Señor, y tan hermoso, como ustedes luchan por llevarlo cada día, ¿cómo resuelven ustedes esas dificultades? O sea, no nos ponemos de acuerdo, porque surge en situaciones que, y sobre todo cuando los temperamentos están distintos. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes usan para salir adelante de eso? La verdad que eso me imagino que dependerá del nivel de envergadura del tema. Hay temas que yo me imagino que ella cede, por cuestión de hombres que tienen más experiencia, que tienen más años de vida, y esto que lo otro. Hay otras cosas que yo cedo, que en función de que sean cosas que tienen que ver con ella, no son trascendentes, y los temas que son realmente fuertes, los ponemos sobre la mesa y los enfrentamos de frente. O sea, realmente no los esquivamos, y vuelvo y te digo, y no dejaré de decirte, que el hecho de tener la bendición del Señor, eso hace que nosotros no le temamos a nada. No le temamos a nadie y enfrentamos todas las dificultades, así sin ningún tipo de problema, porque sabemos que Dios está con nosotros, y el Señor proveerá. Vamos a hacer de nuevo una pausa para que entonces ustedes me digan con relación, cómo ustedes comparan lo que era su vida anterior en aquellas relaciones, con relación a lo que es la vida de ustedes hoy en día, cómo compararían ustedes esas dos cosas, cómo sienten ustedes esa presencia de Dios en sus vidas hoy, y cómo ustedes se lamentan quizás de no haberlo conocido antes. Vamos a hablar de eso después de esta pausa, con el permiso de ustedes y de ustedes amigos. Regresamos seguido. Esa es la verdad.